Bienvenidos al curso educativo de BOMAP. Esta va a ser una serie aquí, partes 1 a 4. Hoy será la primera parte. Mañana, parte 2, y el viernes, parte 3, y luego la próxima semana llegamos a la parte 4, que tratará sobre funciones más avanzadas. El curso de hoy va a ser introducción a la mecánica básica del mercado. Dudo en poner la palabra básico allí, esto es en realidad, es esencial para entender esta información, pero también lo es, en realidad se vuelve bastante complejo con bastante rapidez. Estas son las mecánicas que mueven el mercado. Así que vamos a repasar esto con cierto detalle, y luego, ya sabes, mostraremos algunos ejemplos y cómo puedes identificarlos. Descargo de responsabilidad de riesgos. El comercio de acciones y futuros implica un riesgo sustancial de pérdida no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no refleja los resultados futuros. Obtenga más información sobre BOMAP.com, conviértase en miembro allí y tendrá acceso a muchos de los recursos gratuitos. Y luego puede comunicarse con nosotros en soporte en bolospro.com o soporte en boma.com y quiero mostrar algunos recursos más aquí. Así que aquí está nuestro sitio web, también tenemos Twitter, pueden seguirnos en Twitter y luego también tenemos una página de YouTube y haré referencia a esto un poco más adelante porque hay algunos videos que quiero mostrarles. Sigamos adelante. Bien, un poco sobre mí. Mi nombre es Bruce Pringle. He sido trader durante 10 años en una variedad de mercados. Soy especialista de producto en BOMAP. Dirijo el comercio de educación aquí en BOMAP y soy un experto en flujo de pedidos y microestructura de mercado. Así que, en general, esta serie, los objetivos aquí, lo que vamos a pasar en este curso educativo. Vamos a proporcionarle una comprensión estructurada de los mercados actuales. Vamos a cubrir teorías y usos prácticos y te vamos a dar algo para que te lleves y uses. Así que vamos a dar algunas estrategias y algunas configuraciones, algunos ejercicios de entrenamiento y todo esto le permitirá, con un alto potencial aquí, mejorar su ejecución comercial. Esta será una guía de referencia a la que podrá volver si es necesario. Siempre lo tendrás. Y luego, durante los seminarios web diarios, cubriremos esto en los mercados en vivo. Siempre tendrás el curso al que volver, pero en los seminarios web en vivo repasaremos la condición actual de los mercados en vivo utilizando las mismas técnicas utilizadas o aprendidas de estos cursos. También vamos a presentarle conceptos y aplicaciones avanzadas de HFT o trading de alta frecuencia, y esto es tanto para traders de futuros como de acciones. En el curso de hoy, lo que vamos a repasar, vamos a empezar con la terminología básica. Es importante entender eso, que todos estamos en la misma página aquí, y luego vamos a entrar en la mecánica del mercado y estas mecánicas visualizadas. ¿Por qué se mueven los precios, los barridos de precios, porque se detiene la tendencia de los precios y el comportamiento de los precios, cómo se mueve, y luego vamos a entrar en algunos de los ejercicios de entrenamiento más adelante. Bien, ¿a quién va dirigido este curso? Por lo tanto, esto es tanto para los traders minoristas como para los profesionales, los PRAP traders, los traders de cúpula o de escalera de precios, y debido a que podemos mostrar el libro de órdenes de límite histórico y el flujo de órdenes, esto también es aplicable a los swing traders y a los traders de SPRAF. Por lo tanto, para el entorno de HFT, muchos de los quants y los traders algorítmicos de HFT van a entender especialmente la lección de hoy, pero todavía hay mucha buena información aquí para los quants, los ingenieros financieros y los estudiantes, y esto también puede aplicarse a los oficiales de cumplimiento. Terminologías Vamos a empezar con la liquidez, y estamos hablando de liquidez aquí, obviamente, en los mercados, estamos hablando de las órdenes limitadas, la profundidad del mercado, donde los traders se alinean para ser compradores o vendedores. Están pujando y ofreciendo en un mercado, y están proporcionando liquidez. Están haciendo el mercado. Sin ellos, el precio sería muy difícil de definir. El BBO, la mejor oferta y demanda. Ese es el mercado interno exactamente donde se está negociando actúplemente un precio. Golpear la oferta. Ahí es donde vamos a hablar de un volumen agresivo que quita liquidez a la mejor oferta. Alguien presiona el botón de venta del mercado, tomará liquidez. Levantar la oferta. La oferta es todo lo contrario. Presionarán el botón de compra del mercado y tomarán liquidez de la mejor oferta. La LOB, la CLOB y la DOM. Libro de órdenes limitadas, libro de órdenes limitadas centralizado y profundidad de mercado. Son básicamente lo mismo. Es importante entender el CLOB porque el libro de órdenes limitadas centralizado es de lo que estamos hablando aquí, y tomar los datos de allí y luego transponerlos al gráfico históricamente. Vamos a hablar de la clasificación del volumen de agresores, es decir, el mercado compra y el mercado vende. La intención de la operación, es decir, los operadores alineados en la oferta o la demanda en la profundidad del mercado. El libro de órdenes actual es el estado actual de ese libro de órdenes, lo que está sucediendo en el libro de órdenes, la profundidad de la oferta, la profundidad de la oferta, la mejor oferta y demanda, el último volumen negociado y el diferencial. Luego vamos a entrar en el libro de órdenes límite histórico y el flujo de órdenes, que veremos a medida que avancemos, porque registramos todos estos datos en ese libro de órdenes actual, y luego los extrapolamos y los transponemos al gráfico histórico. Veamos. ¿Cómo puede ayudarle el libro de pedidos y los datos del flujo de pedidos? Como acabo de explicar, el estado actual del mercado, cualquier DOM hará esto. No hay retraso. Te muestra la liquidez a los niveles de precios, te da la mejor oferta y el diferencial, el precio actual y el último volumen negociado. Es el estado actual del mercado. Y luego te da una idea de hacia dónde podría ir el precio, observando la alta liquidez a la que puedes apuntar y que va a estar en la profundidad del mercado en la compra o la oferta. Esto le da una ventaja sobre los competidores. Puedes empezar a entender su actividad. Recuerde que esta es una estructura de juego de suma cero dentro del mercado. Y vamos a integrar esta información dentro del libro de órdenes límite históricas en breve. Es decir, la mecánica del mercado. Vamos a ver algunos ejemplos básicos. Y ahora este curso es sobre educación. Está bien, pero vamos a mostrar Bookmap y por qué. Esto se debe a que visualiza este comportamiento muy, muy bien. De hecho, la historia de Bookmap, venimos del entorno HFT desarrollando algoritmos, operando en el entorno de alta frecuencia, y necesitábamos algún tipo de visualización de donde se estaban completando esas operaciones. Y se desarrolló un software para entender eso, comprenderlo, y luego pensé que era una idea bastante buena, y eso llevó a que Bookmap se convirtiera en un producto. Es por eso que vamos a mostrar Bookmap aquí. Es para visualizar estas mecánicas, y verás exactamente a qué me refiero en solo un minuto. Así que tengo que mostrar Bookmap. Tengo que repasarlo aquí. ¿Qué estás viendo en la interfaz de usuario? Toda esta área aquí son datos históricos. Aquí están sus datos actuales. Esta es su mejor oferta aquí. Su último volumen negociado aquí, y verá que esta es la profundidad del mercado. Les voy a mostrar Bookmap en un momento aquí, pero este es el mercado en vivo. Es una representación gráfica de la profundidad del mercado, el estado actual de ese mercado. Así que aquí está su mejor oferta aquí, su profundidad en la oferta y su profundidad aquí en la oferta. Así que déjame mostrarte Bookmap, y lo subiremos aquí. Está bien, está bien. Bien, aquí está Bookmap. Estamos viendo el Sandpeh Mini, y veamos. Empezaré por aquí, y trabajaremos hacia atrás de forma muy, muy sencilla. Voy a quitar todos los datos aquí para que tengamos algo muy, muy simple y directo de ver. Bien, y los indicadores, muy bien. Así que la mayoría de nosotros estamos muy en sintonía con la comprensión de un gráfico de velas, de acuerdo. Así que aquí está en Bookmap, de acuerdo, y no se necesita más explicación. Puedes ver que entre cada línea punteada vertical aquí tengo 15 minutos de datos. Voy a empezar a superponer información sobre esto. Primero voy a agregar la mejor oferta y puja. Ahora lo que estamos viendo es la mejor oferta histórica. Permítanme acercarme un poco aquí. Puedes ver este movimiento al alza aquí. Esta fue la mejor oferta dentro de este periodo de velas. Bien, este es un gráfico de un minuto y puedes ver el cierre de esa vela, pero aquí es donde estaba la mejor oferta y demanda durante ese tiempo. La línea roja es la mejor oferta, la verde es la mejor oferta. Ahora agreguemos algunos puntos de volumen, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que estamos viendo aquí es el volumen negociado dentro de esa mejor oferta de compra. Así que esta vela que ven aquí, este gráfico de velas de un minuto, bueno, pueden ver dónde tuvo lugar ese volumen. Se puede ver el tipo de volumen que era. Fueron muchas las compras que se llevaron a cabo. Y puedes ver que también te estamos dando el delta general de esta información. Así que hubo algo de venta aquí, pero no tanto. Hubo más compras. De hecho, voy a acercarme aquí a esta área y vamos a echar un vistazo rápido y más de cerca aquí. Así que a medida que empiezo a acercarme, realmente podemos acercarnos y ver exactamente lo que se desarrolló en estos mercados. Podemos ver la actividad algorítmica a niveles muy inferiores a los segundos. Estamos en el nivel de microsegundos. Todos estos datos se registran, pero se puede ver que a medida que me alejo, esto se convierte en un punto verde más grande. Luego puedes ver que a medida que continúo alejándome, te damos el delta general porque hay tantas operaciones que tuvieron lugar aquí que necesitamos darte, solo tenemos un espacio limitado en la pantalla para darte algo que sea útil. Por lo tanto, estos datos se agregan solo visual o gráficamente. Puedes ver ahora lo que comprende la vela anterior aquí. Esto se parece mucho a un gráfico de huellas. Puede comenzar a comprender dónde se produjo el volumen, cuánto, de qué tipo, tipo y dentro de cuánto periodo de tiempo aquí. Ese es el volumen negociado. Ahora tenemos eso en el gráfico y ahora vamos a agregar el mapa de calor aquí. Así que agreguemos eso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, todo esto este mapa de calor es el libro de órdenes límite histórico. Todo se deriva aquí de la cúpula. Como explicaba antes, volvamos a este mercado actual, a esta ventana, estamos dando una representación gráfica de la liquidez en ese libro de órdenes limitadas. Así que aquí podemos ver 1.347 contratos. Esa área está pintada de blanco brillante en la ventana actual del libro de pedidos aquí. Así que sabemos de inmediato que hay una referencia aquí, una liquidez muy alta en la oferta. Así que eso es lo que es, es solo una representación gráfica de ese libro de órdenes limitadas. Ahora, donde esto realmente se pone interesante es que es el mercado actual, esta ventana aquí, pero tomamos estos datos y los trasladamos al gráfico histórico. Permítanme acercarme un poco, pueden comenzar a comprender el comportamiento de estos comerciantes aquí en la oferta. Mira cómo están agregando y sacando liquidez en esta área. Así que podemos empezar a entender su intención de operar en algunos de estos niveles. realmente quieren ser compradores o no. Así que esa es la interfaz del mapa de libros en general y la veremos un poco más adelante. Pero quiero comparar esto con un domo solo para que ustedes realmente entiendan esto. Así que aquí está nuestra cúpula. Tenemos nuestro mejor precio aquí. Repasemos la escala de precios como se puede ver en la cúpula y aquí está en BOMAP. La profundidad de la oferta. Aquí está en la cúpula estos valores numéricos aquí y pueden ver que esos valores numéricos coinciden aquí en BOMAP. Ahora también incluye aquí la representación gráfica de estos valores numéricos. Esa es la oferta aquí en BOMAP. Aquí está la profundidad de la oferta. Así que esta es la liquidez aquí en el libro de órdenes limitadas en un domo y luego en el mapa del libro. Y luego aquí está nuestro mercado interno, nuestros datos de nivel 1, nuestra mejor oferta y demanda, nuestro BBO. Tenemos nuestra mejor oferta y oferta y puedes ver que coinciden aquí dentro de la cúpula. Por último, nuestro último volumen negociado. Este número aquí coincide con el último precio y aquí está su último volumen negociado con el último precio aquí. Ahora entremos en la integración de esos datos actuales. Al pasar por la integración de datos de flujo de pedidos aquí, los datos actuales, el tiempo real en el domo es fugaz. Verá que esos números se muestran muy rápidamente y luego se volverán a mostrar y actualizarán con nuevos datos. Por lo tanto, tendrá que recordar aquellas áreas que pueden haber sido de alta liquidez o baja liquidez. Eso puede ser un poco difícil de hacer porque tienes que recordar áreas específicas y luego, cuando el precio regresa a esas áreas, ¿siguen ofertando u ofreciendo? ¿Siguen mostrando interés? Ahí es donde el libro de órdenes de límite histórico y los datos son muy, muy útiles. Así que registramos todos esos datos. Entonces puedes ver y entender cómo estamos viendo BOMAP. Podemos entender cómo se desarrolló en detalle en áreas específicas y es muy fácil verlo y eso también nos da contexto para esas áreas. Como se mencionó, digamos que tenemos un patrón de doble techo. Estaba empujando u ofreciendo allí antes con alta liquidez y si volvemos a esa zona, ¿siguen interesados? Obtendremos el contexto de la comprensión de la subasta en esas áreas. Esto le da una buena ventaja sobre su competencia. Ahora entremos en materia. Aquí está nuestra cúpula histórica, nuestra cúpula actual en el libro y luego aquí está nuestra cúpula actual en BOMAP. Salta aquí. ¿Por qué se mueve el precio? Vamos a cubrir el volumen del agresor, las transacciones del mercado y la intención de la operación, la subasta centralizada del libro de órdenes limitadas. Entonces, ¿por qué se mueve el precio? Volumen del agresor explicado aquí. Estamos hablando de las órdenes limitadas, son pasivas. Se sientan o descansan dentro de la profundidad del mercado. Aportan liquidez. Quieren ser compradores o vendedores dentro de esas áreas específicas de la escala de precios. Órdenes de mercado. Este es el agresor. Cruzan el spread y consumen la liquidez en la profundidad del mercado. Consumirán las órdenes limitadas. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto, pero esta es la clasificación del volumen que veremos aquí, la clasificación del agresor, las órdenes de mercado. La transacción, el precio de las operaciones donde este agresor se empareja con la liquidez en la oferta del mejor postor. Ahora empecemos a saltar aquí y veremos algunos ejemplos. Aquí está el precio actual de negociación en la oferta del mejor postor. La última operación que acaba de tener lugar aquí fue una compra de mercado con un volumen de uno aquí mismo. Ahora bien, esto es solo ilustración. Podemos ver la propagación aquí. Tenemos la liquidez dentro de la mejor oferta y demanda aquí. Tenemos 12 contratos en oferta. Y en la mejor oferta, tenemos 16 contratos. Aquí es donde se negoció por última vez aquí. Así que ese es el precio actual. Bien, ahora una orden de venta de mercado muy, muy simple. El agresor golpea la oferta con una orden de venta de mercado. Consumen la liquidez aquí, así que teníamos 16 contratos, bueno, consumieron uno, y ahora tenemos 15 contratos, y el precio ha cambiado. El precio se ha movido, un tick. Así es como se mueve el mercado. El agresor es el que puede mover el mercado. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve eso en BOMAP. Pueden ver al agresor aquí, estos puntitos verdes aquí, nuestras compras en el mercado. El precio cotizaba aquí en 52.89, estamos viendo petróleo. Aquí se ve al agresor, el mercado vende con los puntos rojos en la mejor oferta. Es solo ir y venir aquí. Ahora, ya puedes ver algo muy interesante. Puedes ver la complejidad en la que vamos a entrar con este ejemplo binario muy, muy simple. Estamos registrando aquí la actividad algorítmica. Quiero decir muy claramente que puedes ver el tiempo, los pedidos y el tamaño de los pedidos son todos equivalentes aquí. Así que estos dos algoritmos están luchando de un lado a otro. Puedes empezar a entender que así es como realmente operan estos mercados hoy en día. Hay todos estos algoritmos que se negocian de un lado a otro y podemos entender su comportamiento aquí dentro del libro de órdenes de límite histórico. Todo ese registro que sería bastante difícil de ver en el DOM. Aquí hay otro ejemplo también y vamos a ver mucha de este tipo de información y datos mostrados en Bookmap. Este es un algoritmo aquí que está levantando la oferta, pero en realidad no está elevando el precio aquí, está bien, está negociando con la mejor oferta, está bien, y se puede ver muy claramente con el movimiento mecánico aquí de la compra y venta que están consumiendo liquidez aquí, pero no están consumiendo liquidez aquí, pero no lo están haciendo, elevando el precio en su contra. Están acumulando una posición aquí a lo largo del tiempo sin mover el precio en su contra. Así que ahora entremos en lo siguiente, ¿por qué el precio mueve el desequilibrio en la intención del comercio? De lo que vamos a hablar aquí, de grandes desequilibrios en el libro de órdenes que sesgan la subasta. Ahora bien, el tamaño de estas órdenes limitadas va a afectar a la mejor oferta y demanda. Por lo tanto, pueden extraer liquidez, pueden agregar liquidez, puede haber un gran diferencial. Ahora, cuando la mecánica aquí opera y obtienes nuestra orden de venta de mercado para mover el precio, golpea la oferta, bueno, podríamos ver un gran movimiento en ese precio sin mucho volumen. Es porque retiraron su liquidez, hubo un desequilibrio y retiraron su liquidez en la oferta y la transacción se produce a un nuevo precio más bajo. Repasemos el ejemplo. Aquí está nuestro volumen de 1 y luego acertaron aquí con otro volumen de 1. 12 contratos, 16 aquí en la licitación, 1 se consume, que se convierte en el precio actual. Ahora tenemos un desequilibrio aquí en la profundidad del mercado en la oferta. Puedes ver que anteriormente teníamos un libro bastante igualado aquí. Bastante igual, creo que hubo un poco de sesgo en el lado de la oferta, pero podemos ver que esto es bastante equilibrado. ahora tenemos un desequilibrio. 120 contratos frente a 16. 24 contratos y 32 se convirtieron en 85 y 72, así que tenemos un desequilibrio muy grande aquí en el libro de órdenes limitadas. Están ofreciendo aquí con muchos contratos altos un gran tamaño de contrato. ¿Cómo afecta eso al precio? Podemos ver aquí estos contratos 15 y 18 aquí en la licitación, estos tipos se asustan. Ya no quieren operar a estos niveles y tirarán de su liquidez. Así que nuestra última operación todavía se produjo aquí con ese volumen de uno, pero la mejor oferta ahora se ha desplazado hacia abajo un par de tics. Así que ahora estamos aquí abajo dos tics más abajo en 22 contratos. Entonces con un volumen de uno, un volumen de mercado de venta de uno, han movido el precio ahora uno, dos, y tres, tres tics aquí. Consumimos un contrato aquí y eso se convierte en el precio actual. Y así es como la intención del comercio puede afectar y mover el precio. En periodos de alta liquidez, esto se verá todo el tiempo, de acuerdo, y, lo siento, de alta volatilidad. Por lo tanto, las publicaciones fundamentales o las publicaciones de datos económicos, así como un mercado asustadizo, hay mucha volatilidad porque hay una falta de liquidez y en cualquier desequilibrio con alta liquidez, verá tiras y aflojas de los mercados muy rápidamente. Así es como se ve en BOMAP. Tenemos una alta liquidez aquí que se mantiene en el libro, pero llegamos a esta área aquí y se vuelven muy, muy agresivos. Tenemos un desequilibrio en ese libro y puedes ver cómo se ve afectado el precio aquí. Eso está empujando el precio hacia abajo en un área y se puede ver que vamos a avanzar mucho en esto al hablar de una posible suplantación de liquidez aquí en la oferta. pero el desequilibrio en ese libro. Por lo tanto, los conceptos avanzados, la posible suplantación de identidad aquí, el desequilibrio para hacer que el precio baje y tal vez obtengamos ofertas completadas a niveles de precios más bajos. También hay estrategias que puedes repasar y vamos a repasar más adelante con el impulso, la búsqueda del impulso o la suplantación de identidad. Puedes empezar a buscar eso o capas y c ver se ignición algoritmos de ignición. Así que permítanme cubrir el algoritmo de encendido aquí. Puedes ver el ejemplo con el desequilibrio aquí en el libro de órdenes limitadas de la oferta. Lo vemos una y finalmente se puede ver este aquí y finalmente hace que el precio baje. Ahora vamos a empezar a entender y comprender estos datos dentro del gráfico histórico bien porque todo está registrado aquí. Y pueden ver que no estamos hablando de que no es solo un milisegundo de datos donde saben que esto es de 10 segundos entre cada línea punteada vertical aquí ya saben así que estamos viendo la actividad de precios está un poco más bien pero podrá utilizar y consumir esos datos y buscar ya sabe una posible ejecución de órdenes aquí que se va a mejorar aquí hay otro ejemplo tenemos una liquidez muy alta aquí en la mejor oferta salta al libro muy rápidamente y les voy a mostrar una secuencia aquí también podemos verlos aquí abajo en la oferta en este nivel de 2420 y cómo se desarrolló esto así que aquí está la misma acción aquí de nuevo podemos empezar a ver cómo afecta al precio afectó el precio y lo hizo bajar en algunas de estas áreas más bajas aquí vamos a hablar de este concepto un poco más adelante pero voy a introducirlo entre la alta liquidez a corto plazo que sesga la subasta y luego la liquidez a largo plazo que permanece en el libro esta liquidez a largo plazo ya es entendida por la subasta verdad pero esta nueva información que salta a estas áreas y luego tira debe ser digerida por el mercado se puede ver que ese desequilibrio ese fuerte desequilibrio tiene un efecto en el precio he aquí otro ejemplo puedes ver que este es el abierto y el 930 abierto aquí vemos un desequilibrio aquí lo que lleva a una alta liquidez aquí una alta liquidez a largo plazo básicamente estaba en el mercado desde el principio de la apertura de 930 estos son nuestros desequilibrios con la alta liquidez a corto plazo lo que hace subir el precio en algunas de estas áreas así que el siguiente concepto vamos a repasar el barrido del libro de órdenes de lo que estamos hablando aquí no es de mover el precio de un lado a otro estamos operando a través de uno o más niveles de precios este es un concepto importante que hay que entender por lo general así es como el precio se negocia en un nuevo rango y vamos a ser testigos de esto con una combinación de desequilibrio en el libro de órdenes y órdenes de mercado muy agresivas aquí hay un ejemplo empezaremos de nuevo aquí aquí está nuestra compra de mercado con un volumen de 1 ahora pueden ver aquí tenemos una venta de mercado con un volumen de 50 así que lo que ocurre es que están golpeando la oferta con 50 contratos aquí tenemos 15 contratos en la mejor oferta en este momento bien bueno barre a través de esos 15 15 operación que es la última operación que tuvo lugar aquí sigue siendo el precio actual ahora que queda de esa orden de 50 lotes bueno sigue siendo una venta de mercado pero ya barrió este nivel de precios pero cotizó 15 así que quedan 35 contratos en esa orden de venta del gran mercado entonces que ocurre el siguiente nivel de precios sigue golpeando la oferta barre a través de este nivel de precios aquí con los 18 contratos a la derecha y pueden ver que lo barrimos y ahora quedan 17 que aún quedan en ese orden de 50 lotes y todavía está golpeando la que se desarrolla toma 17 de ellos pero todavía hay 5 permaneciendo bien y ese es nuestro barrido del libro está bien este lote de 50 ahora está lleno y puedes ver que barrimos algunas marcas aquí en niveles más bajos concepto importante también muchas veces y depende del mercado en los mercados más delgados se verá esto mucho más a menudo en los es rara vez se verá esto pero se puede ver que el diferencial se ha ampliado aquí porque barrieron todos estos niveles aquí pero ¿dónde está la mejor oferta? todavía está aquí a este nivel con estos 12 contratos así que hay un vacío aquí hay una mayor diferencia la diferencia se amplía entre estos dos muchas veces el S llenará muy rápidamente ¿cómo se ve eso en BOMAP? bueno esta es una versión fundamental y podemos ver los puntos rojos masivos aquí barriendo cada nivel de precios a medida que baja puedes ver el efecto de vacío del que estamos hablando cuando regresamos casi de regreso a donde caímos desde aquí aquí hay otro ejemplo y esta es una compra de mercado que se extiende a nuevos niveles vemos que esta es la versión inicial pueden ver aquí hay un mil treinta esto es petróleo son los inventarios de petróleo requelmente no ocurrió nada durante unos segundos y luego de repente requelmente levantaron la oferta aquí echemos un vistazo a algunos de los conceptos avanzados en algunos de los barridos aquí por ejemplo buscando retrocesos comiencen a ingresar si están si creen que el barrido aquí fue vamos a comenzar a aceptar hasta niveles más bajos bueno entonces limitadas en algunas de estas áreas aquí si estamos buscando ese retroceso en algunas de esas áreas porque ha habido un vacío ¿verdad? chicos veo sus preguntas aquí voy a repasar todas las preguntas más tarde pero quiero continuar y terminar la presentación así que también podrías jugar al impulso buscando ese barrido y luego uniéndote o tal vez estés buscando el rechazo y voy a mostrar un ejemplo de eso también vas a ver el cambio de libros es posible que veas barridos en icebergs y luego también esos algoritmos de ignición así que aquí estamos con un ejemplo en el petróleo de nuevo y se puede ver que bajamos a un nivel más bajo aquí y parece que el precio está empezando a aceptar por debajo de este nivel más bajo aquí aquí está nuestro retroceso a él y obtenemos otra continuación de hecho vemos otro barrido hacia arriba y este se extiende básicamente hacia donde cayó desde aquí pero esto es un poco diferente aquí y lo explicaré en un segundo vemos una vez más otro barrido el precio comienza a aceptarse por encima de este nivel y lo atravesamos obtenemos nuestro retroceso aquí y seguimos bajando una vez más y podemos ver muy bien y limpiamente que obtenemos nuestro retroceso justo donde caemos así que este concepto de barrido aunque la mecánica parece muy simple es muy profundo puedes empezar a ver que vamos a llevar a configuraciones muy agradables de entender buscando esas aspiradoras o tal vez quieras unirte al impulso en el camino hacia arriba de todos modos podemos empezar a ver algunos de estos niveles aquí y luego también cómo empiezan a afectar al perfil de volumen vamos a cubrir el perfil de volumen mañana pero pueden ver que como dibujé una línea aquí vamos a tener nuestro punto de control aquí arriba básicamente para este rango y ahí es donde venimos y probamos ahora el barrido a través de esta área aquí va a ser su nodo de bajo volumen y pueden verlo aquí aquí es donde barrimos hacia abajo y rompimos de nuevo y ese es un nodo de bajo volumen aquí así que ahora vas a empezar a entender la acción de barrido y a moverte a niveles más bajos o más altos dentro del perfil de volumen he aquí un ejemplo de rechazo y podemos ver que esto es de nuevo petróleo que tenemos una situación de rango que se está desarrollando aquí barremos hacia abajo a un nivel más bajo pero regresamos de nuevo al rango así que también puedes jugarlo de esa manera muchas de las veces lo que se ve en este tipo de comportamiento son paradas de carreras haciendo que los traders se detengan corriendo en la dirección equivocada tal vez comprando o lo siento vendiendo la ruptura aquí y luego operando de nuevo en el rango y luego se puede ver que realmente operaron hacia el lado opuesto aquí y agarraron todas las paradas en el otro lado derecha así que aquí existe la posibilidad de entender esto y cambiarlo como rechazo aquí hay un concepto de una vuelta del libro así que aquí está nuestro barrido como pueden ver y luego aquí están las órdenes limitadas en la oferta aquí de acuerdo lo atravesamos y sin embargo a que volvemos ahora en realidad yo empezaría a anticipar que volveremos a este nivel aquí pero ahora estamos empezando a entender un giro del libro porque la alta liquidez aquí en la oferta ahora se ha volcado a la oferta y ahí es donde volvemos y probamos no solo una sino dos y tres veces aquí así que vas a empezar a extrapolar y entender estos datos dentro del gráfico histórico del libro de órdenes limitadas muy bien eso es arrollador veamos por qué se detiene la tendencia de los precios vamos a pasar por la absorción y el agotamiento la absorción son las órdenes limitadas que toman y absorben todas las compras o ventas agresivas también podrían ser órdenes y sever pero vamos a cubrirlo en la sesión avanzada y veamos un ejemplo comience de nuevo con nuestro volumen de compra de mercado aquí de uno y ahí es donde se negocia el precio actual pero aquí hay una distinción tenemos una alta liquidez a largo plazo aquí abajo en la profundidad de la oferta por lo tanto 125 contratos son muy altos en comparación con todo el resto del libro ahora vamos a acelerar las cosas aquí vamos a bajar el libro a algunos de estos niveles inferiores aquí ese lote de 50 es ya sabes había 22 contratos aquí se necesitan 17 ahora solo quedan 5 y ese es el precio actual así que todavía tenemos ahora estamos a un tick de nuestros 125 contratos así que lo barren de nuevo aquí vendiendo un volumen de órdenes de mercado de 50 bien que sucede llegaste a la oferta de esos 5 comercios y ahora tenemos un volumen de 45 operaciones en estos 125 contratos bien los 45 comercios ahora que se convierten en 80 contratos aquí en la mejor oferta absorbieron todos esos contratos o esos 45 bien de eso que 50 han vuelto a dar en el clavo venta en el mercado con un volumen de 50 que se desarrolla al llegar a la licitación tenemos 80 contratos aquí 50 de ellos comerciales y ahora quedan 30 absorbieron todo ese pedido a un nivel de precios así que ahora este trader o digamos que es un actor un trader entró en el mercado de forma muy agresiva con 150 contratos uno barrió el libro más abajo otro barrió el libro sólo un nivel de precios y luego fue absorbido y luego ese último lote de 50 fue completamente absorbido a ese nivel de precios y todavía quedan 30 contratos en ese nivel de precios entonces digamos que alguien salta ahora y con un volumen de compra de mercado de sólo uno si el spread sigue siendo el mismo se ha ampliado después de ese barrido y se mantiene en esa condición sólo con un volumen de uno han subido el precio tres ticks esto puede aludir a muchas cosas diferentes así que podemos empezar a entender el volumen atrapado en algunas de estas áreas o tal vez esté operando hacia abajo en una orden de y se ver aquí en la mejor oferta entonces como se mencionó el comprador agresivo eleva el precio o eleva la oferta con un solo contrato eso se convierte en una liquidez un contrato de liquidez de los 12 de aquí y eso ahora se convierte en el precio actual repasemos el ejemplo aquí en bomb up cómo se ve esto aquí está nuestra alta liquidez aquí en la oferta vemos que las compras agresivas del mercado se negocian en esa área y permanecen en el libro estos tipos de aquí arriba en 44 pesos con 20 centavos quieren ser vendedores se puede ver que continúan las compras agresivas del mercado continúan operando en esa área las órdenes limitadas de la oferta absorben todas esas compras agresivas finalmente se seca aquí y luego se puede ver que de manera muy agresiva luego golpean la oferta con grandes órdenes de venta en el mercado operamos por debajo de ese nivel curiosamente al igual que el barrido operamos ahora por debajo en un nuevo nivel aquí puedes ver el mismo concepto aquí abajo en la oferta están empezando a absorberlo aquí abajo pero en realidad dominan las compras limitadas aquí y barren a través de ese nivel pero esta es la parte de absorción aquí otro ejemplo operando con alta liquidez aquí puede ver las ventas agresivas del mercado que tienen lugar aquí en la mejor oferta y simplemente no lo toman más bajo así que cualquiera de esas ventas agresivas ha sido absorbida y luego podemos ver el precio comienzan a levantar la oferta con compras agresivas en el mercado la liquidez tira aquí y seguimos subiendo repasemos algunos conceptos avanzados v batems v batems estrategia de retroceso que cubrimos anteriormente también puede buscar carreras de parada volumen de trampa y volteo de libros y echemos un vistazo aquí está nuestro barrido hasta el fondo y luego pueden ver miren cómo ellos entran aquí muy agresivamente esto es oro y vienen aquí con 149 contratos a este nivel de precio de 1244 punto 5 y permanecen en el libro tal vez comenzaría a anticipar un movimiento de regreso a donde se rompió pero esta información aquí entendiendo la profundidad del mercado le da esa idea de que no vamos a volver aquí porque estos tipos quieren ser vendedores a un nivel más bajo aquí hay un ejemplo en Apple BOMAP también estaba disponible para acciones en los CEU y vamos a ver este ejemplo muy bonito de absorción aquí se puede ver la venta agresiva en algunas de estas áreas y finalmente aquí abajo vemos que 2.557 contratos se negocian con la mejor oferta puedes ver que todo se vende aquí en nuestro perfil y puedes ver todas las ventas aquí mira la compra aquí hay muy poco completamente absorbido por los traders más grandes con sus órdenes limitadas este va a ser nuestro ejemplo con el fondo en v aquí todo absorbido aquí en realidad obtenemos esa nueva prueba pero no bajamos hasta el fondo podemos empezar a anticipar esas nuevas pruebas hasta el punto de que empecemos a ver que vuelve a entrar algo de vid de acuerdo y así es como se ve en el marco de tiempo más alto de acuerdo una caída real muy rápida brusca en una zona aquí en la puja completamente absorbida y se puede ver la reacción que tuvo en el fondo de la uve muy bien eso es todo con la absorción repasemos el agotamiento que es es la falta de actividad agresiva de volumen puedes ver aquí que vamos a revisar el mercado la orden de compra aquí volumen de 50 y eso ya había ocurrido así que todavía tenemos 12 contratos aquí y ese es el precio actual de la mejor oferta ahora vienen y barren el libro más abajo aquí 15 contratos y luego y luego 13 y luego todavía están golpeando la oferta aquí ahora tenemos un volumen de órdenes de mercado de venta de 5 que se produce aquí en estos 10 contratos sólo tengo que mencionar aquí mira la falta de ahora no tiene que ser falta de liquidez para que sea agotamiento es la falta de agresor de volumen lo que hace que sea agotador pero muchas veces no verás una liquidez muy alta así que llegamos a la licitación y ahora estamos golpeando la licitación con 5 contratos en 10 en la licitación así que negocia esos 5 y se puede ver que ahora se convierte en el precio actual el siguiente ejemplo siguen acertando en la oferta aquí tenemos otra celda de 5 que ocurre bueno barren ese nivel ese es su último volumen negociado ahora estamos negociando aquí con la mejor oferta en estos 8 contratos pero eso es todo no hay más compras hay una falta de se puede ver que comenzó como bastante grande pero comenzó a secarse en algunos de estos niveles más bajos aquí en cambio ahora no bajan y prueban la mejor oferta aquí estos 8 contratos y en cambio el mercado compra con un el volumen de 5 eleva la oferta a estos 10 contratos aquí y eso se convierte en el precio actual así es como se ve en BOMAP y lo vas a ver por todas partes en BOMAP podemos ver que bajamos a un área y están sacando liquidez en esta área aquí pero mira al agresor no hay intercambios que hayan tenido lugar aquí 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 finalmente tenemos un poco de venta de mercado aquí pero probamos un poco más bajo y hay una falta total de negociación un tick más bajo volvemos a subir volvemos a bajar y falta total de operaciones nadie está interesado en operar a este nivel entonces la mecánica aquí es que si nadie desea operar a este nivel el precio del pozo va a cotizar más alto va a buscar liquidez ahora en la mejor oferta ahora está buscando vendedores y dónde están los vendedores bueno han subido en algunas de estas áreas pero se puede ver que están tirando de su liquidez muy bien como se ha mencionado muchas veces lo que se obtiene con esta ausencia del agresor es que en estos mercados de tendencia se ven los retrocesos y se ve muy poco volumen de agresor en algunas de estas áreas así que puedes ver la falta total de tenemos 1 2 3 4 básicamente pruebas aquí en este nivel de precios en el oro y no hay venta volvemos a rotar hacia arriba y de hecho barremos el libro 1 más alto obtenemos un pequeño retroceso aquí y se puede ver que no hay nadie interesado en vender básicamente los vendedores están fuera del mercado si nos fijamos en el libro de órdenes limitadas vemos un sesgo en esa subasta entonces donde volvemos a subir volvemos a operar hacia la mejor oferta es buscar esa alta liquidez en la mejor oferta empezamos a comerciar en esa área volvemos a tener un retroceso y podemos ver una falta de ventas agresivas otro barrido y luego se puede ver que tenemos un buen retroceso aquí pero una falta de ventas comience a juntar estos elementos en algunas estrategias en busca de puntos de agotamiento después de un barrido conceptos avanzados aquí empezando a entender esa falta de actividad bueno un concepto que quería repasar aquí es que no significa necesariamente que haya una falta de alta liquidez eso puede existir en este ejemplo lo hace y parece que están empezando a absorberlo aquí pero luego hay una falta de compras agresivas obtenemos una dos tres pruebas aquí y ningún interés en absoluto cuando comenzamos a rotar hacia abajo y también quiero integrar esto en el panorama general dado que estamos viendo cosas microestructurales aquí en el panorama general esto es lo que ocurrió podemos ver el comportamiento agresivo con el libro de órdenes limitadas que quiere ofrecer a un precio más bajo y luego nadie está dispuesto a enfrentarlos realmente en estas áreas aquí y de nuevo el mismo concepto de puedes ver que hay un poco de comercio que se lleva a cabo aquí pero mira el general a medida que avanzamos hacia un nuevo nivel de precios hay una venta muy poco agresiva en comparación con la compra agresiva muchos más puntos verdes aquí algo de acción lateral aquí pero ahora comienzas a ver en las áreas de tendencia muchos puntos verdes hacia arriba en estas áreas muy poco trading aquí en los retrocesos y puede ver el entorno de tendencia al alza y a donde vamos en busca de la alta liquidez que se encuentra aquí en la mejor oferta así que esa es una de las mecánicas básicas del mercado pero esto es esencial para entender pero también queremos integrar en esto como no solo se está moviendo o deteniendo sino como por lo tanto la volatilidad la profundidad de la liquidez los mercados más delgados frente a los mercados más gruesos en los mercados más delgados como el oro por ejemplo se va a ver mucha volatilidad vas a ver mucho movimiento de precios hacia atrás y hacia atrás porque hay una falta de liquidez los mercados más gruesos como el sand p o los bonos se moverán más lentamente y se verán muchos retrocesos y retrocesos a las áreas de donde se rompieron comience a comprender el comportamiento del movimiento del precio y reprimente obtendrá mucha información con algunas de estas mecánicas básicas buscando ráfagas de actividad dentro de la subasta o el volumen o dentro de los ciclos de tiempo como la apertura de efectivo del sand p de acuerdo o también en el nasdaq empieza a entender la velocidad de los mercados qué tan rápido está ocurriendo eso o fue un movimiento lento que tuvo lugar va a dar mucha información sobre algunas de estas mecánicas básicas muy bien lo rápido lo lento la reprueba los cambios de liquidez etc cada mercado tiene sus propias características únicas pero estas mecánicas básicas son todas iguales así que terminemos aquí la primera parte algunos de los ejercicios de entrenamiento así que regrese y comience a identificar estas mecánicas básicas de mercado que acabamos de cubrir y comience a marcar sus gráficos cuántos más mejor busca las variaciones en cómo se movió el precio dentro de estos ejemplos puede considerar usar el modo de reproducción del mapa de libros es una excelente manera de ver estos datos puede reproducirlos una y otra vez dentro de ese archivo de reproducción y luego puede comenzar a sacar sus propias conclusiones de estos ejemplos anotando los diferentes momentos los diferentes mercados la liquidez variable la velocidad a la que se mueve etcétera entonces entonces una vez que comienzas a comprender eso puedes comenzar a anticipar que este tipo de mecánicas ocurren en tiempo real por lo tanto es fundamental comprender estos mecanismos básicos del mercado esto sentará las bases para las próximas lecciones que vamos a cubrir así que mañana lo que vamos a ver en la segunda parte es que vamos a dar un paso atrás y mirar el panorama general históricamente y empezar a entender el flujo de órdenes dentro de las estructuras la microestructura e incluso tal vez un poco más grande vamos a repasar la teoría de las subastas y el perfil de volumen permítanme responder a sus preguntas y luego terminaremos y daremos por terminado el día sí se está grabando la grabación se publicará en la página de youtube muy bien vamos a ver aquí actividad algorítmica michael no no todos son órdenes de mercado agresivas pero ese ejemplo que mostré ese ejemplo muy básico de acumulación es claramente un algoritmo pero la mayoría de los algoritmos son se ven cambios en la liquidez en ese libro de órdenes limitadas pero también puede ser una combinación ¿verdad? sí rr esto está grabado es el barrido en el libro una carrera de parada podría serlo pero no necesariamente en absoluto y vamos a repasar eso un poco más mañana dentro de algunas de las estructuras bueno mirando las microestructuras Aston estás hablando de buscar una pausa sí bueno quiero decir vas a empezar a vas a notar que ya sabes digamos que ves un barrido muy agresivo hacia un área vamos a cubrir más en las configuraciones comenzando a entender ese barrido agresivo se subastó correctamente en la bajada o en la subida y si ese es el caso conducirá a una mayor probabilidad de buscar agotamiento en el camino de regreso entonces ahí es donde puedes estar ya sabes empezando a colocar tus órdenes limitadas bunter ningún mapa de futuros de fx funcionará pero no forex de acuerdo no el mercado al contado la razón es que no hay un libro de órdenes limitada centralizado cuando el agotamiento se convierte en inducción al lado opuesto bueno en realidad no es decir el agotamiento es solo la falta la falta de actividad por lo tanto el mercado necesita liquidez y que el agresor opere para que eso ocurra maurice si nosotros no hay plataforma team course beam en este momento afsin si lo siento no verá él esto es gotube binar no ve las preguntas de otras personas aquí a ver juan si los puntos en bomap son él ese es el agresor ¿verdad? están tomando liquidez si afsin bueno quiero decir lea ese barrido comprenda ese barrido y cómo se subasta y luego comience a anticiparse y de nuevo repasa los ejercicios aquí para verlo una y otra vez en el modo de repetición potencialmente aquí y entonces empezarás a entender exactamente lo que estás buscando serás un experto en eso ¿de acuerdo? Absolutamente Maurice esto es algo Maurice está preguntando sobre el swing trading y también sobre la volatilidad de las operaciones con opciones sí absolutamente esto es lo que es distinto y único aquí es que ahora con el libro de órdenes límite históricas permítanme quitar las velas aquí así que echemos un vistazo al S&P en este momento bueno puedes empezar a entenderlo porque todo está registrado incluso para los swing traders muy fácilmente puedes empezar a incorporar esto en tu trading quiero decir miren cómo llegamos y vemos el interés de compra aquí abajo en la oferta y luego a donde llegó puede comenzar a apuntar a estas áreas comenzar a comprender estas áreas de alta liquidez aquí en 2430 en el S&P bien vamos a ver Aften más sobre el agotamiento vale quiero decir está bien así que agotamiento echemos un vistazo al mercado actual ¿verdad? echemos un vistazo a algunas de estas acciones de tendencia de acuerdo mira esto quiero decir no es ya sabes estas áreas aquí quiero decir no es un agotamiento completo pero mira la cantidad de operaciones en comparación con los máximos más altos estos son mínimos más altos barridos hacia arriba y esto es ya sabes lo vemos todos los días vemos un barrido y un retorno aquí y vemos una falta de actividad de venta si observamos las compras generales aquí en esta zona podemos ver que tiene una tendencia alcista vemos más volumen en las compras agresivas en verde en los máximos más altos en los retrocesos vemos un volumen mínimo de ventas agresivas está bien podría ser un agotamiento completo este es un agotamiento completo aquí no vemos nada que se negocie aquí pero mire algunas de estas otras pequeñas áreas aquí hay muy poco aquí se agotó nueva prueba y podemos ver que realmente hay una falta de actividad de venta bien muy bien algunas preguntas más aquí y luego vamos a terminar maurice si estás hablando de ya sabes estás hablando de los griegos en las opciones y ya sabes no sé quiero decir cómo se van a valorar en tú ya sabes mirando tu cuatro por ejemplo de acuerdo eso es algo un poco diferente ¿verdad? quiero decir creo que todavía vas a ver el mismo tipo de comportamiento aquí y no sé si el cuarto va a caer en algunos de estos retrocesos ¿verdad? potencialmente pero tal vez no ¿verdad? así que es un derivado y eso es un poco más desafiante ahí hay otra capa de información muy bien y déjame ver aquí solo unas pocas preguntas más y luego daremos por terminado el día bueno afsin está bien aquí hay un ejemplo del barrido del libro aquí para ya sabes en el s ant p estás hablando de esta área 1030 muy agresivo en realidad comienza aquí y hay un poco de venta en algunas de estas áreas pero mira la mayoría ¿verdad? esto fue tan agresivo y una carga tan rápida bueno ya sabes hay una completa falta de interés aquí estamos estamos empezando a ver puedes empezar a ver un libro volteado aquí también empezar a materializarse están comprando aquí en él quieren ser compradores aquí en la oferta pero esto fue lo suficientemente agresivo como para que ni siquiera volvamos a probar el área así que tenemos un rango de negociación más alto aquí ¿verdad? así es como vas a tener que empezar a comprender mirando tus ejemplos y estudiando y entendiendo como ya sabes no tienes ese retroceso ¿verdad? miren esto miren este barrido aquí hacia el lado superior puedes empezar a entender que bueno esto no fue tan agresivo ¿verdad? no se necesitaron tantos tics para el alza aquí obtenemos un retroceso hasta donde realmente rompimos desde pero vas a tener que empezar a juntar esas piezas tú mismo estamos cubriendo los conceptos básicos del mercado aquí y luego repasaremos más adelante en algunas de las otras sesiones educativas o SJ quiero decir en promedio ¿cuál es el rendimiento mensual aproximado usando Bookmap? quiero decir eso va a variar ya sabes tremendamente diferentes operaciones traders diferentes estilos de trading ya sabes pueden estar operando una o dos veces al día o pueden estar operando como cientos de veces al día o miles de veces al día si Aston las acciones se ven un poco diferentes hay mucha menos liquidez en su mayor parte en comparación con los futuros muy bien chicos bueno sí gracias por venir mañana vamos a repasar la segunda parte y solo esa reseña de nuevo aquí la segunda parte va a ver algunas de las microestructuras y la misma mecánica de mercado dentro de las estructuras ¿verdad? y vamos a empezar a entrar en la teoría de las subastas y el perfil de volumen dentro del flujo de órdenes muy bien chicos muchas gracias espero que haya sido útil y nos vemos mañana cuídate de